Una educación cimentada en el espíritu colectivista, en la solidaridad y el ejemplo, proyectan los educadores del municipio de Medialuna para el curso escolar 2024-2025. Lo anterior trascendió en el seminario de preparación del curso escolar con una amplia participación de docentes representativos de todas las educaciones que versaron de temas como el trabajo educativo preventivo en el concepto actual, La ciencia es básica, vía para un aprendizaje desarrollador, los procesos de informatización y comunicación e impacto de las redes sociales. Adrián Capote Viltre, director de educación en el municipio, expresó que se trata ahora de multiplicar las experiencias para enfrentar los problemas cotidianos con la participación de educandos, educadores y la familia, e involucrar las direcciones municipales de cultura, deporte, el centro universitario y las organizaciones estudiantiles. Habló de innovación e investigación científica como clave de los procesos de desarrollo y de justicia social y la vía para sortear el impacto del bloqueo a Cuba. Será un curso para generalizar las experiencias y apostar por el trabajo colectivo y la unidad en la formación integral de las nuevas generaciones. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.